Pues esperanza en algunos, rechazo en otros y condicionamientos en otros más. Son algunas de las reacciones de la clase política al acuerdo sobre participación política de las FARC. Para los analistas, entre la dejación de las armas y la participación en política, tiene que haber un proceso de transición que permita cambiar las balas por los votos. Para los gobiernos locales, el periodo de transición es indispensable para que las comunidades no sufran la intimidación natural de un político que días antes era un actor armado. Hoy está guerrillero y mañana es candidato, pero precisamente ese espacio entre entregar las armas, que las tiene que entregar, sin entregar las armas no existe ninguna posibilidad, nosotros no podemos volver a ver la película de política con armas. Después de que se entregan las armas va a haber un periodo de transición. que permita que se puedan eventualmente llegar a participar en política. Ese es el reto. En todo caso, para la clase política, las condiciones para las FARC son claras. Primero que entreguen las armas, segundo que se desmovilicen, tercero que dejen el narcotráfico. Antes no pueden participar en política. Según congresistas, exministros y gobernantes locales, la posibilidad de participación de las FARC no sería en estas elecciones, por lo que habría tiempo para afinar los detalles que impidan dificultades vividas con la parapolítica.